Sí, la situación estaba dada en realidad en ese caso por un hecho de inseguridad. Les habían robado parte de las cañerías de agua que comunicaban al establecimiento con el servicio, que es fundamental no solamente para el funcionamiento de la institución, sino también específicamente para el comedor. Esto había implicado justamente la duda respecto a qué iba a ocurrir con el turno tarde, si se iban a llenar los tanques a tiempo como para poder brindar el servicio, como lo hacen a diario, y también qué era lo que iba a ocurrir con el comedor. Esa situación está normalizada, pero estamos aquí con los directivos justamente para que nos brinden más detalles al respecto. Andrea Imaretti es la vicedirectora del turno tarde. Bueno, preguntarte respecto a esto, la pregunta que se hacen los papás, ¿qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con el comedor? Las clases están garantizadas y está garantizado el tema comedor, la comida para los chicos, lo cual no es menor. Esto en merced a la gestión, por supuesto, del equipo directivo, la predisposición de los asistentes, y el FAE que actuó con la celeridad pertinente al caso, porque es la alimentación de los chicos. ¿Cuántos alumnos tiene la institución aproximadamente? ¿Y qué es lo que implica? Vemos que tiene todo un sistema de seguridad bastante amplio, con muchas rejas, pero sabemos la violencia que se está viviendo en el barrio. ¿Qué es lo que implica lo que ha pasado en las últimas horas en cuanto al normal funcionamiento? La escuela funciona normalmente, por supuesto tenemos que ayornarnos, como en el caso de ayer, ante situaciones que si bien fue ajena a la institución escolar, porque en ningún momento se sintió la institución escolar agredida, pero sí las características del barrio y si se quiere las características de la ciudad de Rosario, porque esto no es excluyente únicamente de nuestra comunidad, sino de todo Rosario, los problemas de inseguridad. El tema de las rejas, si nuestra escuela está protegida, ultimamos todos los detalles para que haya protección, los porteros saben cómo cuidar a los chicos, las puertas siempre se mantienen cerradas, pero dentro de la escuela se vive un clima de escuela de armonía y de seguridad. Por supuesto, no estamos ajenos al contexto social, ¿verdad? Quería mostrarles cómo está armado este espacio. Si bien ahora se está realizando una cuestión que tiene que ver con la apertura de calles, la realidad es que aquí los docentes dejan sus vehículos, puede también dejarlo un papá cuando llega. Entiendo que también la intención es que se genere una situación de seguridad en el momento de ingreso y egreso de alumnos y del personal docente, que es clave para dar tranquilidad a quienes traen aquí sus alumnos. En ese sentido, ¿se ha solicitado algún tipo de custodia especial o creen que con la que se ha establecido en el barrio Alcázar? Nosotros tenemos la presencia disuativa de gendarmería. En el caso de ayer, vino un móvil a pedido del equipo directivo, un móvil policial a la salida, que si bien no sabíamos dónde estaba ocurriendo el evento, no sabíamos si era por grandoli, si era en alguno de los pasillos, porque, vuelvo a repetir, la balancera no fue hacia la escuela, pero sí, a través de los papás que nos comunicaron la problemática, pedimos la asistencia de un pastrullero que se quedó durante todo el egreso de los chicos. Estuvimos protegidas en ese sentido. Y es habitual. Sí, entiendo que es habitual la presencia, pero hablamos en un horario que no estamos habituados a sentir tantos hechos de violencia, incluso en los barrios, a pesar de que la dinámica de los mismos ha cambiado mucho. Fue hacia las 5 de la tarde, horario de salida de los alumnos. ¿A ustedes también les sorprendió esto del horario en que se produjo este hecho violento o ya habían tenido antecedentes? No, perdón. No, no, por favor. Estaba junto con la directora de turno mañana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, generalmente cuando hemos sentido hechos de violencia, o los chicos nos cuentan, o la familia, es posterior al horario de salida. Generalmente es a las 6, a las 7 de la tarde o a las 8. Pero en ese horario no, generalmente no. Por eso nos sorprendió que vinieran a buscarlos a ese horario. La verdad que sí. Bueno, entiendo que de todos modos esta dinámica no los deja exentos. ¿Qué es lo que están viviendo ustedes como personal docente, ya como trabajadores? Derechos, derechos y obligaciones que chocan. Nuestros alumnos tienen derecho a educarse, las familias tienen derecho a transitar en paz, a vivir en paz, a realizar sus actividades en paz. Los docentes tenemos derecho a ejercer nuestra profesión, porque los docentes que estamos aquí, aquí hay personal estable, son personas que han elegido esta comunidad, y que si bien no vivimos aquí, nos sentimos parte de esta comunidad. Nosotros somos tablada, docentes de tablada. Y tenemos derecho a transcurrir, a realizar nuestra actividad docente, nuestra profesión, con tranquilidad. No podemos hacerlo. Y aquí chocamos con las obligaciones. Es la obligación del Estado, y por favor, Estado, nacional, provincial, municipal. Por constitución, por nuestra constitución, son ellos, es el Estado, quien tiene la obligación de garantizarnos estos derechos. Entonces, en ese sentido, estamos desprotegidos y cuidándonos toda la comunidad, porque los padres también colaboran. Y quiero también dejar algo que considero importante. Cuando a veces se critica a los docentes, que por supuesto tenemos nuestros errores, somos nosotros quienes decidimos estar en estas comunidades y en todas las comunidades por elección. Somos nosotros quienes no nos bajamos del barco. Nosotros, por las características de nuestra profesión, podemos trasladarlo. Y elegimos estar acá, en nuestro caso, hace décadas. Elegimos esta comunidad y somos parte. Pero creo que nos merecemos que nos protejan. Gracias. Bien, hasta allí la palabra de la Vicedirectora con este mensaje tan claro. Que nosotros también siempre destacamos. Y qué importante decir esto. Nosotros somos tablada, aun cuando quizás no sean vecinas directas del barrio, quizás no habitan en el barrio propiamente dicho, pero llegan todos los días y se han apropiado de este espacio y sienten como propio también la preocupación y el sufrimiento de muchas mamás y papás que ayer decidieron retirar a sus alumnos porque tenían miedo. Algo tan simple como eso.